Extra Urgente Keline Conguay sugiere que el Patriota podría asistir al próximo debate republicano en el último minuto Rick Grenell dice Smith y el Departamento de Justicia no tienen argumentos contra el Patriota El Patriota dice Joe ordenó arrestar a su principal oponente político El Patriota sondea a la multitud sobre si debería debatir Extra está sucediendo ahora Keline Conguay quien anteriormente se desempeñó como directora de campaña del Patriota en 2016 sugirió que el Patriota podría terminar asistiendo al debate republicano del próximo mes después de semanas de señalar lo contrario Te diré esto Por un lado está actuando como favorito Está muy por delante ¿Qué tiene que ganar yendo? Dijo Conguay a un medio Por otro lado Ese es un hábitat natural para él Lo ayudó en ese primer debate del medio FOX el 6 de agosto del 2015 en Cleveland Obtuvo el centro del escenario Nunca lo perdió Se convirtió en el candidato y de hecho en el presidente Además Creo que el Patriota Mantendrá a todos en suspenso Y si yo fuera a usted Mantendría caliente Ese podio central Continuó diciendo El estratega político Conguay Agregó que espera que el Patriota opte por asistir al evento Y dijo que los partidarios probablemente Estarán atentos a un cambio de último minuto El Patriota ha declarado anteriormente que no tiene interés en asistir al debate Ha criticado repetidamente al medio FOX después de los comicios del 2020 y la evidencia de que el jefe de toda la vida Ruffer Murdoch se ha enfadado con el Patriota El Patriota ha sugerido repetidamente que podría realizar un evento competitivo el mismo día del debate de agosto Más recientemente amplió ese plan al insinuar una posible entrevista personal con Tucker Carslone Según los informes la campaña del Patriota se comunicó con Carslone para programar la reunión aunque hasta el momento no se ha finalizado nada Mientras tanto la presidenta del Comité Nacional Republicano RNC Ronald McDaniel habría instado al Patriota a asistir McDaniel y David Bussey un experimentado asesor del Patriota que actualmente encabeza las iniciativas del debate de la RNC sostuvieron una reunión con el Patriota en su club de Benmister su objetivo era persuadirlo para que participara en el próximo debate McDaniel le explicó al Patriota que dado que otros candidatos probablemente hablarían con él durante el debate sería beneficioso para él estar presente para responder según los informes el Patriota respondió señalando su enorme ventaja en las encuestas y argumentando que su asistencia solo impulsaría a sus rivales de otro lado el ex embajador Rick Grenell respondiendo a los cargos adicionales presentados esta semana por el abogado especial Jack Smith contra el Patriota y otros en relación con el caso de documentos de Mar-a-Lago dijo que si realmente hubiera un caso para ser tenido el Departamento de Justicia no estaría persiguiendo a los empleados del Patriota lo que están tratando de hacer en este momento es asustar a las personas para que hagan algo o digan algo que sería contrario a la verdad dijo Grenell a un medio lo que esto muestra es un Departamento de Justicia inimaginable y desagradable la acusación de reemplazo agrega cargos contra el Patriota y su ayudante Walt Nauta y también acusa al trabajador de mantenimiento de Mar-a-Lago Carlos de Oliveira quien supuestamente ayudó a mover cajas de documentos clasificados alrededor de la propiedad de Florida todo el mundo en este país sabe que si vives fuera de Washington D.C. es un desastre dijo Grenell es un lío político las únicas personas que no saben eso son las que tienen todo el poder en Washington D.C. los políticos los medios los burócratas y viven y trabajan allí mientras tanto el caso de los documentos se basa en la ley de registros presidenciales pero eso no se puede usar porque el presidente tiene plena autoridad para desclasificar cualquier información que quiera y ni siquiera tiene que decírselo a nadie dijo Grenell agregó que el fiscal especial Smith tiene un largo historial de extralimitación en casos legales cede el caso que tiene contra el presidente de Kosovo agregó fue un gran tramo la gente dentro de Europa del Este en La Haya aquí en los Balcanes donde estoy todos están burlando de Jack Smith por su extralimitación en ese caso en particular y luego lo ven ir tras el presidente patriota y dicen oh esto es más de lo mismo esto no termina bien para Jack Smith pero con cada acusación los números del patriota aumentan y eso se debe a que la gente está realmente cansada de que el gobierno se convierta en una herramienta dijo Grenell lo que eso realmente significa es que el gobierno puede instarte y romper las reglas viven según las reglas que quieren pero requieren que vivas según un conjunto diferente de reglas todos sabemos que lo vemos suceder en nuestro país eso significa que nuestra gente en Estados Unidos necesita despertar agregó necesitan ver lo que está pasando en Washington DC y reconocer que esto es algo negativo y que solo hay una forma de detenerlo de otro lado el presidente patriota se refirió a la miriada de acusaciones investigaciones y posibles acusaciones futuras contra él y advirtió que si estas persecuciones negativas tienen éxito los estadounidenses perderán su estilo de vida para siempre es un sistema instrumentalizado y es un sistema de injusticia de dos niveles si estas persecuciones de nuestra gente tienen éxito completarán su toma de control de este país y acabarán su forma de vida para siempre dijo el patriota en su mitin en Erie, Pennsylvania y saben que una vez que eso pase este país estará en crisis realmente no hay vuelta atrás tenemos una oportunidad de salvarlo y esa oportunidad se llama 2024 entonces una oportunidad me quieren quitar la libertad porque yo nunca dejaré que te la quiten a ti el patriota dijo a Joey envió a sus funcionarios judiciales instrumentalizados contra él para evitar que regresara a la Casa Blanca en 2024 estas son personas con actos viciosos dijo el patriota como saben Joey ha ordenado que arresten a su principal oponente político tengo que arrestarlo tienen que arrestarme eso es solo porque estamos ganando ¿sabes? piénsalo quieren que me arresten nunca me enseñaron eso en la escuela de finanzas Wharton en Filadelfia no teníamos un curso sobre arrestos no tengo un curso sobre acusación el patriota repitió su mantra de interferencia que ahora se repite con frecuencia y dijo no me están acusando a mí te están acusando a ti simplemente me interpuse en su camino lo que estás presenciando es una continuación de la casa de brujas más grande de todos los tiempos continuó el patriota esta es una mala conducta de la fiscalía y su objetivo principal es involucrarse en 2024 cada vez que los demócratas radicales de izquierda me instan en realidad lo considero una gran insignia de honor lo hago es una gran insignia de honor porque estoy siendo acusado por ustedes el patriota denunció lo que llamó la posible investigación del fiscal especial Jack Smith que busca hacer irregular incluso cuestionar los resultados en un comicio si cuestionas los comicios eres un teórico lamentó el patriota no quieren hablar de eso pero solo un partido que no juega bien intentaría hacer eso sin libertad para hablar y cuestionar los resultados de los comicios ya no tendremos libertad en este país advirtió el patriota si no puedes desafiar unos comicios amañados entonces no tienes libertad de expresión dijo y si no tienes libertad de expresión ya no tienes democracia los medios establecidos han reconocido públicamente que la victoria de Joe en el colegio electoral ha sido certificada por los estados y el congreso de otro lado el presidente patriota dudaba de que sus partidarios pudieran ver la ventaja política de saltarse el primer debate de las primarias republicanas en comparación con el entrenamiento de su participación y se mostró que tenía razón en una encuesta improvisada de su meeting en Erie, Pensilvania veremos qué pasa no me he comprometido de una manera u otra dijo el patriota en su meeting debería serlos o no espera no, espero un minuto espera, espera, espera espera ahora quítate la gorra de entretenimiento porque para el entretenimiento todo el mundo va a decir hazlo pero ahora ponte tu gorra política ¿no? tenemos que salvar a nuestro país tenemos que ganar debería subirme allí con 10 12 personas que quieren instarme y una red hostil y ser abusado con preguntas negativas el patriota encuestó a la multitud que vitorió mucho más salvaje y ruidosamente por su participación en el debate del próximo mes en Milwaukee la gente solo quiere entretenimiento dijo el patriota en tono de broma derrotado mientras su multitud lo vitoriaba para que debatiera el patriota luego se dirigió a sus partidarios en la multitud ¿qué piensan ustedes? preguntó no están diciendo que no el argumento del patriota contra el debate tiene que ver con su gran ventaja actual en las encuestas diciendo que hay poco que ganar pensando que dejaría que el gobernador de florida ron de santis a quien llama en broma ron de santimonios tome las fechas de los también rangs y y y y y y y